Muy buenas moradores y bienvenidos a Red Dead Redemption 2 Y no sabéis la alegría que me da poder decir esto por fin después de 8 años esperando un nuevo Red Dead Y a pesar de que se ambienta 20 años antes del primer Redemption Estamos llegando un poco al fin de una era, al final del salvaje oeste Y por lo tanto aquí los pistoleros ya no están tan bien vistos Y el mundo está cambiando y es algo que tengo muchísimas ganas de explorar Pero bueno, basta ya de presentaciones que es un juego de Red Dead Es un nuevo Red Dead y por supuesto lo conocéis todos más que de sobra He visto que tenemos una serie de tomas de decisiones entre muchas de las cosas que vamos a poder hacer Y he decidido que a diferencia de lo que suelo hacer yo en las series Que ya sabéis que soy como el bueno en ir tomando las decisiones que perjudiquen el mínimo posible a los demás Aquí no, aquí voy a ser un cabronazo y es que ya que vamos al salvaje oeste vamos a liarla muy parda Y vamos a pasarlo bien Lo otro que quería comentar es que la serie se va a publicar todos los días a las 15.30 horas española Y que por supuesto va a llevar todos esos detallitos que me gusta meter a mí en la edición Y que gusten más o gusten menos son los que me diferencian a mí con los anteriormente Con los mini comentarios y todas estas cositas Así que ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hacia el oeste Y comenzamos En 1899 la era de los forajidos y los pistoleros estaba llegando a su fin Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas Rockstar Games presenta Me estoy empezando a venir muy arriba y todavía no se ha visto nada del juego Para que veáis el hype Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 ¡Vamos! ¡Nos tenemos que parar en algún lugar! Bien, Arthur está buscando. He enviado a la frente. Si no nos paramos pronto, todos estarán muertos. Si es la luna, es en mayo. Solo espero que la ley se pierda como nosotros. Ahí. ¡Arthur! ¿Tienes ganar? ¡Vamos! ¡Dios, cómo se ve! Y eso que había poca iluminación, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Esto promete! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Dios, cómo se ve! ¡Vamos! Y eso que había poca iluminación, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Esto promete! ¡Ja, ja! Capítulo 1. Colter. La iluminación. ¡Uf! ¡Vámonos aquí! Es que ya no es solo que se vea muy bestia, es que va a ser enorme esto. No sé si sois conscientes de lo que puede llegar a suponer un juego así de tocho, que se vea tan bien y con unos detalles tan cuidados. ¡Madre Gaskill, ¡prende el fuego! ¡Vámonos aquí! ¡Madre Jones, trae cualquier blanqueta que tenemos. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! No había nada más que podrías haber hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos necesitamos de plás! Bueno, primero de todo, vas a estar aquí, y vas a salir de ti mismo, y yo enviaste a John y a Mike a scouting a la cabeza. Arthas y yo, vamos a ir a salir, ver si podemos encontrar uno de ellos. Sí, solo por un poco corto, y no veo la otra opción que tenemos. Escucha. Escucha a todos ustedes por un momento. Ahora, hemos tenido un poco mal de días. Me encantó Davey, Jenny, Sean, Mac, quizás estarán bien, no sabemos. Pero perdimos algunos chicos. Ahora, si me pudiera ponerse en la tierra, en su hogar, lo haría. Pero... Vamos a ir a salir, y vamos a encontrar comida. Todos... Estamos seguros ahora. No hay nadie que nos acompañe a través de una tormenta como esta. Y a la vez que llegan aquí... Bueno, vamos a estar... Vamos a estar... Vamos a estar perdidos. Nos hemos pasado más peor que esto antes. Señor Pearson. Señora Grimshaw. Necesito que te transforme este lugar en un camp. Podemos estar aquí por unos días. Ahora todos ustedes... Todos ustedes... Están bienes. 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 Bienes. Tenemos algo más que hacer. No hemos entrado a ellos todavía, Así que... ambos deberían ir a la nube. Claro. Hey... No tengo tiempo para preguntar... ¿Qué se fue ahí en ese barco? Nos faltamos a ti. Eso es lo que pasó. ¡Vamos! Hey, necesitas huesos? Sí. Hey, señor Smith. Pregue a ti en casa. Necesito que resta esa mano. ¿Cómo vive? ¡Va en casa, hijo! ¡Nos necesitamos fuerte! ¡Vamos ya, tío! ¡Dios, de verdad, eh! ¡Cómo se ve! ¡Vale, vale, vale! Pulsar repetidamente para calgar más rápido. El X. Vale, esto es un poco como Red Redemption, ¿no? Si mantenemos pulsado, vamos un poquito más rápido. Y si vamos pulsando repetidamente, vamos a... Ya cabalgamos, ¿sabéis? Toda esta gente que hemos visto va a ser nuestra banda. Y es un poco como nuestra familia y eso. ¡Vamos! 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 Creo que veo algo arriba del camino. ¡Vamos! 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 ¿Cómo es Davey? ¡No! ¡Chálen no lo hemos conseguido! ¡ama o Little Jenny! ¡No es demasiado grave! ¡Asigü que Davey es uniuiter ser carpalhador, ¡Os de ambos somos Calendar Bodimos! ¡ genial! ¡Y! Madre mía, eh. Es muy bestia y es que yo no veo una mejor forma de empezar. Voy. Pulsa dos veces y manté el pulsado X para adelantar a alguien. No he entendido muy bien, eh. No me ha dado tiempo a leer. Pero vamos a hablar con Micah. Y puedo hacerle las preguntas que yo quiero. Vale. Estoy muy contento de ver tu cara. Ha sido un poco lento aquí. ¿Dónde está todo el otro? El viejo minero en el campo, de vuelta a la caja. Hustado alrededor de un fuego, esperando para el padre poner comida en la mesa. He dicho antes, tenemos demasiadas manos para alimentar. Bueno, tenemos algunos más que más ahora, así que deberías estar feliz. Eso no es verdad, Arthur. He ganado mi parte. ¿Crees que es imposible esperar a otros que hagan lo mismo? Ok. Vamos a mantenerlo ahora, hermanos. Es solo hacia adelante. Pueden ir y empujar a esos lanteros, chicos. Debería que los dos estén bajos en esto. Todavía no sabemos de quién están hablando, eh. No sé quiénes son los que nos están atacando y todo el rollo. Y yo os digo que esa gente con la que hemos estado hace un momento es nuestra banda y que todo va a girar en torno a ellos. Es la banda, si no me equivoco, de la que se había salido Maston en el primer Red Redemption. Y de hecho, John debe ser John Maston, ¿sabéis? El protagonista del otro. Aquí nosotros somos Arthur Morgan. La barra exterior muestra esa luz que te queda. El nivel de núcleo afecta a la velocidad a la que se regenera la barra de esa luz. Se refiere al iconito del corazón que hay al lado del mapa. Acércate a los postes. Vamos a dejar el cago yo ahí, ¿no? Ya en Redemption, en el primer Redemption, podíamos hacerlo. Me imagino que en este estaría incluso más guay la animación. ¡Qué guapo! Vale Le da el coberticio y pulsa R1 para cubrirte Aquí, ¿no? Qué guay, tío Es muy bestia, ¿eh? ¡Hola! ¡Claro, Billy! ¡Suscríbete! 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 la primera pantalla, tío. Sé que había una opción, pero... Indicador de amenaza rojo en el borde del radar muestra la dirección de los enemigos. Creo que hay un poco de ayuda apuntado. Esas opciones ya las he toqueteado un poco, igual que el Hath y eso. ¡Dios! Vale, ¿puedo saltar? Para seguir al forajido, pero... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Le voy a dar caza, tío. Vale, vale, vale. Yo iba a darle caza, pero sí, me han dicho que no lo haga. Me voy a contener, porque también con toda esta tormenta, tío, no es buena idea. Ha sido muy bestia, ¿eh? Vale, mantén el pulsado cuadrado para... Cerca de los objetos, para cogerlos mientras registras la casa. Me salía para coger cecina. Pfff... ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto lo guapo que ha estado coger la cecina, llegar, abrir una bolsa y meterlo ahí? Es que esos son los detalles que... Que a mí me ganan, os lo digo en serio, ¿eh? Verdura en lata. Para saca. Tu núcleo de salud se agota con el tiempo y ahora está vacío. Mientras esté vacío, experimentarás efectos negativos. Mantén posado hacia la derecha para abrir el zurrón. Vale, ahí sí que molaría que se viese a abrirlo de verdad. Pero bueno, a ver, es que tenemos muchísimas cosas y una que me pone un poco así nervioso es que nos vayan hablando y como no está doblado tengo que estar leyendo a la vez que leo la información del hub. Pero bueno, con esto restableceríamos ligeramente el núcleo de salud con el surtido de galletas, con las judías restablecemos moderadamente los núcleos de salud y resistencia. Vamos a tener que tener un montonazo de cuidado con los iconos de estado y eso, de cansancio, de salud, en fin. Cecina restablece ligeramente el núcleo de salud y moderadamente el núcleo de Death Eye que es como esa cámara lenta que había en el Red Dead Redemption pero que está bastante más profundizado el tema. Nos vamos a comer la cecina. Qué guay. Diferentes objetos tendrán diferentes efectos. Al comer el núcleo de salud se recuperará. No me he enterado de lo que han dicho por lo que os digo porque es que tengo que leer tantas cosas a la vez. De todas formas hemos dicho que era con la flecha hacia la derecha, ¿no? Pues me podría comer uno de surtido de galletas que nos sube un poquito más la salud. Ese detalle, tío. El detalle de... Oh, es que me encanta. De que se coman las cosas de verdad. Que las coja, las guarde de verdad. Pero quiero terminar de examinar un poco por si... Registrar el taquillón. Por si nos dejamos algo interesante, ¿sabéis? ¿Qué tenemos para coger? Medicina. Esto lo que podamos coger aquí nos lo pillamos, ¿no? Medicina abierta, apotiquín médico y ya estaría. Vale, pues lo cerramos. Voy a terminar de registrar, ya os digo, porque ahora mismo como llevamos tan poquitas cosas y vamos a tener tanta influencia del estado y eso. Quiero decir, la salud, la energía. Joyas. Me las llevo también. Total, si les hemos matado. Collar con colgante de oro. Y podemos registrar el cajón. A ver. Los pillamos los cigarrillos. ¿Me los podré fumar? No sé. Es que no sé hasta dónde llega al nivel de detalle del juego. Quiero decir, ya sabéis que yo muchas veces cuando se acerca el lanzamiento de uno que ya tengo claro que me voy a pillar, dejo de mirar trailers y vídeos y con este, como os había mostrado tan poco en los últimos meses, pues sé lo justo y necesario. Tortas de avena. Yo creo que tenemos suficiente y nos estaba esperando fuera. Además, hay una buena montada ahí. Así que vámonos. En el granero. Investiga el granero. Vale. ¿Es a donde íbamos antes a buscar a Notas este? Pues vamos a ver qué nos encontramos. Pulsa la flecha hacia abajo para volver a ver tu objetivo actual. Ampliamos un poco el mapa y nos sale lo de investigar el granero. Vale, guay. Eso me mola. Me gustaría de hecho, voy a darle un momento al pause y voy a mirar los ajustes. Vale, ahí está. Al usar la brújula pulsa la flecha hacia abajo para volver a ver el radar por unos instantes. He cambiado los opciones. ¡Oh! ¿Cómo me esperaba yo que viniese alguien? Con el círculo es con el que ataca. Vale. Sí. Y está recibiendo una paliza muy seria. ¡No! ¿Puedo matar a los? No. No. No aún no. Find out lo que están haciendo aquí y donde está Colm. ¡Oh, este chico de la chica te hablará! ¿Dónde está Colm, Odriscoll? con los otros en un viejo minero en el sur del sur del sur de aquí cerca del río ¿Qué están haciendo estos tíos? ¿Por qué están aquí? Nos estamos tratando de robar un tren va a dar las ruedas No, no sé más que eso, lo juro Os he dicho que va a ser un cabronazo, ¿no? A tomar por culo Estos son, entiendo, los que han estado jodiendonos, ¿verdad? Por los que hemos perdido a gente de nuestra banda Pues ahí te quedas Coge tu arma ¿Dónde está? ¿Es esto de aquí? Vale, es que se ve tan oscuro Y eso que os oye un poco el brillo y tal Y el sombrero ¡Qué guay, tío! Es que se me han caído el arma y el sombrero y los tengo que recoger Que... Mantén el E2 para centrarte en el caballo Eh, podemos calmarlo Al parecer Lo que son las relaciones con los caballos y eso Está muy profundizado el tema Has creado un ínculo con el caballo de nivel 1 Vamos a guiarle ¿Te vienes con nosotros, colega? Mira, no pasa nada Lleva el caballo hasta el poste Guay Acabo de ver un detalle que me ha gustado mucho ¿Cómo se ha pasado por detrás la cuerda? Me parece una buenísima idea Aquí, ¿no? Es donde me pides Que he cambiado el minimapa De forma que eso no nos aparece Cuando tenemos algún objetivo ¿Vale? ¿Lo atamos? Ahí está Investiga el ruido en el interior de la casa ¿Qué está pasando? ¿A qué ha aliado Micah, tío? Mi madre, mi madre Me... ¿Qué te vienes con nosotros? Mi madre, estás segura ahora Y... No puedes quedarte aquí ¿Ves con nosotros? Marcey Mi madre, está bien Nosotros hombres malos No, no Es bien ¡Vale! Ya no, vamos a mantenerlo en seguro hasta que descubieras lo que quieres hacer. ¿Qué es tu nombre, mía? Mía. Adler. Adler. Sadie Adler. Mía. Él... él... él era mi esposa. Muy bestia, pero muy bestia a nivel de detalle, cómo se ve gráficamente la jugabilidad y lo que os comentaba, me ha encantado porque he podido ocultar el minimapa y eso lo vamos a ver cuando tengamos un objetivo. Si quiero volver a mostrarlo, creo que me he ponido con la flecha hacia abajo, pero el el resto del tiempo va a estar oculto. Unas las reglas, unos botones, un poco de comida y esta pobre madre, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen, ¿por qué te acúes? Le dices algo de beber? Y Mrs. Adler, va a estar bien. Estás segredos ahora. Ellos se convirtieron a una esposa. Los animales. Necesito un descanso. No he dormido en tres días. Estás aquí. Mrs. O'Shea te mostrará el camino. Mr. Morgan, te ponemos en una esposa aquí. Gracias, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, estás con los chicos ahí. ¿Qué? ¿Por qué Arthur obtiene una esposa y tengo un bumbet next to Bill Williamson y un montón de dorkies? Seguís a la esposa. También he activado, como habréis notado, para que se vea quién está hablando, ¿no? Porque así podemos identificar mejor las voces e ir haciéndonos un poco a ellas. Porque ha habido un momento en el que no sabía si estaba hablando Arthur, si estaba hablando Thatch... Entra, perseguido por un recuerdo. No. No. Ocho no está visto en dos años. El aire no se ha tirado. Él es fuerte, y él es inteligente. Al menos fuerte. Hola, Arthur. Abigail. Arthur... ¿Cómo estás? Estás bien, Abigail... ¿Y tú? No, 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 no. No, 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 no. 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 Qué guapo, tío. Yo mientras puedo controlar el caballo normal y eso, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿veis el icono que sale abajo a la izquierda? eso es el que veíamos antes de nuestra salud y tal y no es que vaya muy bien la cosa deberíamos de comer, quizá podría meterme algo de lo que hemos pillado antes, provisiones uno de tortas de avena clásicas por ejemplo, que pillamos en la casa, en la caballa salud, resistencia o restablece enormemente todos los núcleos de tu caballo ¿nos lo podemos comer nosotros o dar solo a comer a nuestro caballo? pues... sí, me voy a comer uno y luego si eso le damos uno a nuestro caballo tampoco te creas tú que me ha subido mucho tampoco te creas tú, pero bueno podemos hablar eso estaba pensando yo la resistencia aparece en la esquina inferior izquierda de la barra exterior se agota cuando corres saltas o trepas y la verdad es que tenemos menos energía incluso que salud tenía bastante miedo con los iconos de estado pero creo que se integran bastante mejor con el mapa y más llevándolo en plan brújula de lo que yo me podría imaginar hostia, estamos sin energía vale, 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 John espera un segundo los efectos de los objetos se muestran la parte inferior de... eso ya lo habíamos visto tenemos que buscar algo como las tortas de avena que nos recuperan resistencia es que nos está diciendo básicamente que nos comamos algo pero no veo que me mejore lo estoy haciendo bien no veo que me mejore la resistencia ni nada algo que... vale, esto restablece moderadamente deberíamos denotarlo más las judías ahí, ahí, vale el núcleo de resistencia ya no está vacío sigue comiendo y bebiendo para conservar el núcleo voy, voy, voy voy, Javier Dios la forma... es que de verdad me voy a tirar yo creo que así casi toda la serie porque es que el nivel de detalle es escandaloso ya, tío tiene pinta de hacer mucho frío así que vamos rápido ¿habéis visto qué guapas las botas? con la zona de las espueras eso, para espolear a los caballos oh, qué guay tenía muchísimas ganas de volver a ser bajo este mira es Marston os lo había dicho, ¿no? John Marston el prota de Redemption si es que es la misma banda y de hecho empezamos Redemption el primer Redemption sabiendo que se había ido de la banda vamos, vamos, vamos ¿qué te ha pasado, colega? ¿te has caído? ¿qué te ha pasado? y así es como se hizo la cicatriz de la cara la que habíamos visto en el primer Redemption no te veas tan bien no me siento tan bien tampoco me siento tan bien me siento frío vamos, colega a salir de aquí bueno, no podemos volver a la manera que nos fuimos vamos a probar de esta manera llevando oh lobos mantén a los lobos alejados de Javier y de John vale, esa es nuestra misión además que los caballos se van a poner nerviosos, ¿no? wow, wow no tengo ningún dash ni nada me he cargado a uno, tío ¿cómo puedo rodar por el suelo o algo? vale, otro menos Dios, es muy bestia esto fua es, es, es brutal Dios mío vale, 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 vale ¿puedes tú poner a Maston en el caballo? te ayudo lo vas a poner en el mío, ¿verdad? ah, no, lo vas a poner en el tuyo vamos a montar en el caballo sean es que el comportamiento de los caballos ya os digo que han profundizado mucho en ellos que creo que eran tres, tíos los que habían estado desarrollando las dinámicas de los huevos pero con todo el vínculo que podemos crear con los caballos y que se ve que se van a ¿sabes? se van a ver alterados por lo que pase los disparos, los animales vale, acabamos de guardar el arma, ¿no? ah, no, me he puesto a recargar vale, es que le he dado al L1 y no me he acordado de lo que hacía al final llevo tanto tiempo sin jugar un Red Dead oh, 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 oh mira como bajan vale, como os digo de momento tenemos la ayuda de apuntado ya, ya toquetearé eso también igual que el Hath el caballo está cansando y me vibra el mando y eso no mola no, 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 no vale, fuera queda otro, ¿no? oye, me aprecio a mí lo que soy era el eco de nuestros balazos, ¿verdad? vale no, 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 no el colega Javier se ve que es de rastrear y eso y sabe y sabe cómo perder nuestro rastro, ¿no? al final es el que nos ha llevado hasta John que con el R1 es con el que se recarga entiendo y con el L1 es con el que se guarda el arma por lo que me ha dicho ahora al final oye, si está muy tranquilo, ¿no? porque no sale nadie vale, vale, ahí viene ah, vỗ vale, ahí viene ahí aquí ah, vay, es su ejercicio, idiota esto es su per überhaupt a ver, no, nos dices ha, amo, nos Когда se Buicks signs de paul a con él muchas gracias, gracias vieras Gracias. ¿Has algún otro de los mayores que necesitan salvación? No hoy. ¿Has hablado sobre cómo vamos a salir de esto? Yo estaba hablando con Herr Strauss, cuando el calor se rompió, supongo que tendremos que seguir adelante. ¿Este? ¿En toda esa civilización? Lo sé. El occidente es donde nuestros problemas son peor. Vamos, Herr Strauss, vamos a estar caliente. Gracias, Sr. Morgan. ¿No hay de qué? Javier, supongo que será mexicano. En Redention ibas a una zona de México, de hecho. No sé cómo... Es que ya os digo que no he querido mirar prácticamente nada. Hemos ido por semanas. Hemos encontrado un lugar y hemos restado aquí, en algún antiguo abandono en la ciudad, mientras esperábamos. No es el verano que esperaba. Y creo que vamos a aprovechar este momento. Misión completada. Vamos a darle al óptimo y vamos a mirar el tema de las misiones. El registro. Resumen de la misión. Entra. Perseguido por un recuerdo. John no ha regresado de su viaje. De exploración, Arthur y Javier se adentran en la nieve en la búsqueda. Los objetivos que tenemos ahora mismo. Mata a todos los lobos sin recibir... Ah no, esos son los objetivos que podríamos haber cumplido para habernos llevado una modificación mayor, ¿no? Medalla de bronce otorgada por haber completado los dos objetivos. No haber completado ninguno es lo que nos han dado una medalla de bronce. Si hemos completado uno, se habrían dado de plata. Y los dos supongo que una de euro, ¿no? Vale. A medida que explores en tu diario, se anotan los acontecimientos y lugares más interesantes. Mantén pulsado la flecha hacia la derecha para verlo. Vamos a echarle un vistazo. Y ahí es donde entra la primera persona. Qué guay, tío. Página, pasamos con el R1. Y podemos leer dándole al cuadrado para echarle un vistazo. Blackwater. Compré este nuevo diario después de que la anterior ardiera en el incendio de hace meses. Ya no recuerdo cuándo fue. No he escrito ni dibujado mucho en las últimas semanas. Pero lo he echado de menos. Más de lo que imaginaba. Y ya estaba cerca de una tienda. Pensé, ¿y si me compro otro? Tras el incendio y todo lo que pasó en el norte. Estuvimos unos meses viviendo en plena naturaleza. Viajando desde el norte de Grizzlies. Bueno, pues todo esto lo iremos explorando según avancemos en la historia. Sigue jugando para desbloquear el contenido de bonificación. Eso se refiere al contenido de bonificación de reserva. Estamos en la versión de PlayStation 4. Por si no lo habéis notado por los controles y eso. Que es algo que no me he dado cuenta de comentar al principio. Pero bueno, en fin. Que me ha gustado muchísimo el nivel de detalle. De momento lo que estamos viendo es brutal. El rollo de abrir el zurrón y meter ahí cosas. No sé, es algo que me ha encantado. Y ya, el comportamiento. Aunque hemos visto poco de los caballos. Oye, que promete bastante la jugabilidad gráficamente. En todos los detalles me parece una bestialidad. Y solo llevamos que 40 minutos. Pero bueno, espero que os haya gustado tantísimo como a mí. Ya sabéis que podéis dejar lo que queréis aquí abajo en los comentarios. Y que si os ha molado, que si queréis ayudar al canal. Ya sabéis también que podéis compartir el vídeo para que llegue a más gente. Dicho esto, dejamos aquí este primer capítulo de Red Redemption 2. Esta primera toma de contacto que ha sido brutal. Y nos vemos en los próximos episodios. Un saludo muy grande. Y hasta luego.